Nuestra aportación va a ser exhibiendo nuestros vehículos y acompañándonos en un recorrido por las ciudades de los municipios de aquí cercanas, Romana, Villa de Álvarez y la ciudad de Colima. Fíjate que es un evento que ayuda mucho porque hace que la gente uno salga, conozca, vea, disfrute, consuma y tenga una distracción diferente a las que estamos acostumbrados. Ya tenía mucho tiempo que no le tocaba a este tipo de competencias tocar tierras en el estado de Colima y afortunadamente en esta ocasión van a cerrar la temporada de campeonato. Pues esperemos que ojalá y contemos con su apoyo y su participación. Es muy especial que vengan eventos de este tipo aquí en nuestro estado. De hecho todos los años realizamos un evento de exhibición con autos de Colima y que obviamente invitamos de toda la república que nos hace favor de visitarnos principalmente del centro y del Bajío. Jalisco son muy buenos participantes de Michoacán, Aguascalientes y todos los años los realizamos. El próximo mes de enero o a finales de mes vamos a llevar nuestro décimo evento y vamos a hacer un homenaje especial a don Paco Zaragoza que fue el pionero de los autos clásicos en Colima y en la República Mexicana. Queremos hacer un homenaje muy merecido a este gran ciudadano de Colima y a toda la familia que está interesada en los autos clásicos. Los esperamos en este próximo rally que se llevará a cabo a finales del mes de noviembre en nuestro estado querido de Colima, tocando municipios y ciudades más importantes como es Colima, Comala, Villagral, Valencia y Manzanillo que es el lugar en donde va a terminar y también invitamos a que el próximo año nos acompañen en nuestra exhibición de autos que hacemos todos.